¡Seguimos en la calle por la liberación de los trabajadores del gobierno de Cristo! Con la situación que estamos pasando, muy pocos son los que denuncian. Y todos dicen que todo está bien cuando nosotros no tenemos cómo cubrir nuestras necesidades médicas, no tenemos cómo cubrir nuestras necesidades familiares. Y le pedimos a las instituciones que se haga justicia. Nosotros hemos ido a PDVSA, no hemos actuado nunca a espaldas del gobierno. ¡No es la policía! ¡La calle va a descuento! ¡No es la policía! ¡No es la policía! ¡No es la policía! ¡No es la policía! ¡De este gobierno es hombre! ¡Nicen que el derecho! Trabajadores y trabajadoras que por luchar, por denunciar, por enfrentar a los corruptos a los democráticos del servicio de la burguesía están hoy en prisión y están siendo injustamente procesados penalmente. Quiero decirles a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora que hemos denunciado a nivel internacional, hemos denunciado ante la colaboración sindical mundial todo lo que está sucediendo acá. Y se ha promulgado la FSM y se están produciendo cada vez más articulaciones internacionales del movimiento sindical clasista para acompañarnos en esta batalla. Nosotros tenemos que saludar y que expresar nuestra admiración por la actitud de resistencia que ha tenido Eudigiro. Eudigiro lo vimos en las movilizaciones de los trabajadores petroleros exigiendo el respeto a la Convención Colectiva Petroleras, exigiendo el respeto a las obligaciones de PDVSA con sus trabajadores y trabajadoras, sobre todo lo que tenía que ver con el derecho a la salud y el derecho a un salario justo, a un salario digno. Y por estar en esa pelea, hoy está preso. Esa es una verdad que nosotros tenemos que decirle al mundo y que tenemos que decirle a los trabajadores y trabajadoras. ¡Cárselo a Guaylo! ¡Cárselo a Guaylo! No quieren encerrar, la solidaridad nos convoca a luchar. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, el presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios. Estamos aquí haciendo acto de presencia en este día, hoy jueves, donde tiene la presentación Eudigiro, uno de los compañeros trabajadores petroleros injustamente detenidos por la fuerza del orden público, bajo una acusación horrible, que es la acusación de terrorismo. El delito de este compañero es denunciar elementos de corrupción dentro del estatal PDVSA. En estos momentos hay una campaña que estamos iniciando a nivel nacional por la liberación de todos los trabajadores presos, que tienen una característica diferente al resto de los presos. Son presos evidentemente políticos, pero son presos por defender el derecho de la clase trabajadora. Son dirigentes sindicales, trabajadores obreros, que en sus perspectivas dependencias de trabajo han levantado la voz de protesta. Seguimos en la calle por la liberación de los trabajadores, que el gobierno repitió.